Hola que tal pandilla, nosotros somos Nova al desnudo, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Me va a gustar este jueves a las 10 de la noche en el programa Chicas al desnudo a través de Vida Nocturna Veracruz.com, sintonícenlo, se va a poner nice, vamos a estar molestando bastante a estas señoritas y se la van a pasar genial. Y el tema que vamos a tocar es Ghostfin, si alguna vez les ha pasado pues ahí se los vamos a explicar en el programa, ¿por qué me juntas a Contrax? Porque es medio, me pongo nervios a banda, discúltenme, por favor, despacio, pues ya saben este jueves a las 10 de la noche los esperamos por ejemplo Vida Nocturna Veracruz.com. Va a estar muy bueno el tema, sintonícenlos y ya saben, van a estar estos chicos guapos con nosotros atrás. No guapos, así que ahí escúchenlos, nos vemos van a la nocturna, adiós. ¡Gracias!